Ok Vamos a pasar al siguiente punto Recordando otra vez el experimento de la membrana ¿Qué fue lo que observaban ustedes? Estado inicial y estado final Tenían entonces un compartimiento externo y un compartimiento interno ¿Saben lo que pusieron? No saben exactamente qué pasó con lo que pusieron Pero sí midieron algo ¿Qué fue lo que midieron? El pH ¿Cuál era el pH inicial? ¿En el compartimiento externo? 7.0 ¿Sí? Sí Y ante el drop sumo dos ¿Cuál es lo de? Uno a pH 6 Y otro a pH 4 ¿También en el medio externo se ha producido en el mundo? No, no es que se note la misma Supongamos que fue igual Pero gracias a sus compañeros no vinieron 7.06 ¿Qué sucedió al final? Con el pH ¿Sí midieron el pH a la suspensión interna al final? ¿No? El de la interna ¿Se les olvidó? No hay demasiado del externo Solamente el externo Bueno, ¿qué pasó con el externo? Aumentó ¿Cuál fue el final? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo midió? 15 20 minutos ¿15 minutos? ¿20? 15 minutos Sí, creo que 15 minutos 15 minutos Ok Después de 15 minutos ¿El pH externo venía? 7.68 7.68 Entonces es una pregunta Por ejemplo, nosotros En el penúltimo En la penúltima medición A los 10 minutos Nos dio 7.72 7.72 Y en el último Ya dio 7.78 Y antes de 15.72 También dio 7.68 Bueno Ahí yo creo que lo que pasó Bueno Este Yo leí el efecto Donal Ajá Y decía que Cuando Un compartimento está Dividido por una membrana Semipermeable Semipermeable Lo que pasa es Y bueno Cuando las soluciones De cada lado de la membrana No tienen la misma concentración Tiende La Se tienden Tienden a A equilibrar las concentraciones En primer punto Sin embargo Cuando tenemos una proteína Que no es capaz de Un soluto no permeable Un soluto iónico No permeable No permeable Lo segundo que hace es Equilibrar ya no La cantidad de concentración Sino la carga La carga neta La carga eléctrica De los dos compartimentos Entonces yo Yo lo leía Me pareció que eso pasó En el de nosotros En un principio Tendió O Tiende la concentración ¿Por qué? Porque aumentó Lo que nosotros esperábamos Sería que Disminuyera Porque el inicial De nosotros Era 7.6 7.6 La inicial era El interno El interno Bueno Bueno En el caso En el caso En ambos casos No importando para hacer La versión De un pH Seguridad Porque era la misma solución Era el mismo tipo de solución Sí Era NACL 0.09 Molar Como estoy Solviendo Un Este Un Cation Alcalino El pH Estaba Gratilmente Diluido A Punto Mundo Casi Punto Mundo Morado El Cation Alcalino Le da un carácter Ligeramente Alcalino A la solución Por eso No es De nuevo El pH 7 Y aún así Hay que recordar Que el agua Aún el agua Pura El agua Con agua En agua En el planeta Tierra Está En contacto Con la luz De cualquier cuerpo De agua Un recipiente Con agua Basito Con agua Destillada En el cual Vamos a subir Agua Con agua En agua Dice La teoría Química Que el pH De agua Debería ser Más bien Dos cosas Depende O está en función De la constante De desilusación Hacia del agua Alcalino Este es el símbolo Bólico Lo podemos Y esta a su vez Está en función De La Por lo tanto Esta reacción química La constante La constante De desilusación Ácida Del agua Depende De esta disilusación Ácida Del agua Y el pH Del agua Debería De acuerdo a esto Porque la concentración Final de íon Es muy Pequenita Y es a la De los siete De no ganar ¿Cuánto es Esa es la De los siete Ahora Esa es la De los siete Esa es la De los siete En la De los siete Esto es igual A 0.000001 Vamos a Décimo Centésimo Milésimo Diezmilésimo Cienmilésimo Millonésimo Décima De millonésimo Molar De agua ¿Qué significa? Que en cada Molde agua En cada Por cada Millón de Partículas De moléculas De agua Hay una Que está Ahí Sosera Hay un Protón Y un Dero Sino Entonces El agua El agua No es ácida Es neutra Pero En el agua Cualquier Cualquier Cuerpo De agua O cualquier Conjunto De moléculas De agua Que estén Para la Tierra Se encuentra Posas No está Sola Está acompañada Y aun Si es agua Líquida Arriba Del agua Líquida Hay más Oceano Y ya Estamos Hay oxígeno Y Parte De ese oxígeno Se alcanza A disolver Por equilibrio Con el agua Hay nitrógeno Parte De ese nitrógeno Se alcanza A disolver El agua Luego También Hay Dióxido De carbón Y el bióxido De carbón Una vez que se usó El agua Que hemos visto Que hemos hablado Antes Forma H2CO3 Y el H2CO3 Es un ácido Que empuera Dos Protones Y un Amión Carbonato El hecho De que El bióxido De carbón Se mezcle Fácilmente Y al Porque Con el agua Hace entonces Que se forme Ácido Carmónico El ácido Carmónico O carbonato De hidrógeno El carbonato De hidrógeno Se convierte Como ácido Y Le Proporciona Protones O insuelve Protones En el agua Por lo tanto Cualquier Recipiente Que tenga Agua Pura No está pura Tiene algunos Gases distintos Dentro de esos gases Está el uso De carbono El cual Asumbracciona Y progrina Así digica Al agua Por lo tanto El pH Real del agua No es de 7 Que es lo que Debería ser De acuerdo De acuerdo A esto Tx Igual A menor De la concentración De protones Cuando los protones Es el mismo 7 ¿Cuál debe ser El pH Del agua? 7 Esto me daría Un pH 7 Pero en la práctica El pH Del agua Siempre es de Aproximadamente Vamos a poner 6.5 Está entre 6 Entre 6 5 y 7 Dependiendo Si el agua Está muy agitada Y pues Va a ser El oxígeno El oxígeno El oxígeno Una forma De evitar Esto Es Calentando El agua De modo Que todo Lo que está En ese cuerpo De agua Se mueve Tiene mayor Energía Sin indicar A las moléculas De lo que está ahí Y las moléculas De gas Más fácilmente Las moléculas De gas De suelto Más fácilmente Pasan a la fase Gaseosa Se salen De la solución Al salir De la solución Disminuye Su concentración Si disminuye La concentración Del dióxido De carbón ¿Qué sucede? Disminuye La disponibilidad De protones Porque disminuye La posibilidad De que se forme Acido carbónico Y más Se va acercando El pH En el agua 7 Entonces Si ustedes Lleven agua Y después De que la lleven Un rato La tapan Y la dejan Quierta Que no se muevan Van a poner Aguacacia El pH 7 Pero no la vean Feo ni bonito Porque se va a resolver El uso de carbón Porque está en la nuca Lo que uno tiene que hacer Esa muestra De agua Ponerla En un recipiente En el cual Nos sustituye La atmósfera El aire Retire Todo el oxígeno De carbónico Y típicamente Se sustituye Por ejemplo Con nitrófano Pero nitrófano El problema Es que luego Puede formar Ammonia El ammonia Que es una base Entonces Nos va a comenzar El agua Es siempre muy difícil Tener El agua pura Siempre este caro O sea que purificaron No El agua bendita El agua bendita También La maldita agua bendita También tiene pH Casi ¿Ok? Yo por eso soy ateo Ok Entonces El hecho es que Esto Lo que me está diciendo Que tenga un pH De casi 7 Un poquito mayor que 7 Es que Hay algo Que la están paralizando Debería ser 6-5 No es 6-5 Es más que 6-5 Medio orden De magnitud más ¿Por qué? Porque yo le puse Un compuesto alcalino Y este compuesto alcalino Le acciona con el agua Y en lugar de formar Un protón Le forman Producen Y los oxígenos Comenta la producción Y los oxígenos Por eso es que está Aquí no sale Ya está Entonces Acá está el calino Aquí está así Acá hay más Y los oxígenos Y aquí Aquí hay más protones Que acá Hay una diferencia ¿Qué es lo que dice La segunda letra de la vida? ¿Qué es lo que leíste? Que dice El potencial Bueno Toma Pues que Donde hay más protones Deben moverse Hacia donde hay menos Hasta que queden indefinidos Hasta que haya Concentraciones iguales A los oxígenos Si hay un oxígeno De este lado Debería ir Irse para el otro lado Disincluyendo el pH Debería aumentar Adentro Hacia 7 Y Afuera Debería disminuir Hacia 6 Hasta que en algún momento Hasta que quedara un pH Intermedio Vamos a decir Lo que esperaremos Pero si nosotros vemos Los resultados Al contrario de eso El pH Empezó a subir Cualquiera que haya sido Este o este final Subió Punto 7 Y además Recuerden que La escala de teaxi No aumentó Punto 7 Aumentó 10 a la Punto 7 Y voy a decir Nosotros lo vimos Porque Bueno Yo lo leí Y dice que En orden En orden Digamos que De importancia Bueno Así se comportan Las soluciones Lo primero que se equilibra Es la concentración Antes que la carga La concentración química De lo que usted dice La concentración osmótica De las dos soluciones Entonces Yo creo que eso Fue lo que pasó Porque además En el interior La concentración osmótica Era de 300 Punto 333 A ver La concentración La teníamos 0.330 30 Submolar Y aquí era 0.180 No, no A la derecha Del punto decimal 0.180 Mejor así Punto 33 Submolar Punto 18 Submolar Entonces dice Que lo primero que hace Una Un sistema Como este Es equilibrar La parte Desmolar Y posteriormente Equilibra La parte Eléctrica Se da de manera Simultánea Pero tiende más A equilibrarse Primero la parte De concentración Vamos a revisar esto Realmente La parte A la derecha La parte La parte La parte La parte A la derecha Gracias.